Una masiva asistencia que da cuenta de más de 600 familiares de estudiantes de primer semestre tuvo el sexto encuentro de padres y cuidadores, el segundo que se realiza en este 2024 en la Universidad del Magdalena. Éxito total, el compromiso de los papás con el deseo de poder aprender, de poder estar atentos del desarrollo de sus hijos, de conocer la Universidad del Magdalena. Una apuesta a la que el rector siempre ha tenido presente, de poder convocar a padres, madres y cuidadores Esta posibilidad que nos abre la Universidad de Magdalena es buenísima porque nos permite estar cerca del proceso estudiantil y académico y personal que tiene cada niño aquí. En particular me siento feliz, orgullosa, porque yo soy egresada aquí de la Universidad de Magdalena, soy docente y entonces es una de las cuestiones que de pronto le favorecen mucho a uno como padre. En este encuentro psicólogos de la Dirección de Desarrollo Estudiantil socializaron las estrategias que lidera esta alma mater para identificar factores de riesgo en la vida y salud de los estudiantes. Además, los padres recibieron orientación y capacitación en temas relacionados con la vida universitaria, consejos de crianza, entre otros. Lo que escuchamos de los talleres nos va a servir para poder brindarle esa confianza a nuestros hijos. De pronto hacemos unas cosas totalmente diferentes, nos dieron unas orientaciones para nosotros poderlas poner en práctica. Es una verdadera oportunidad para nosotros como padres de familia no separarnos por completo, pero sí llevar como un seguimiento a lo que nuestros hijos van a hacer de ahora en adelante. Yo le extiendo la invitación a todo padre de familia que no pudo llegar a que sientan interés, que se sientan interesados, que se sientan motivados, que es mi hijo, que es tu hijo, el que está aquí presente y que de una u otra manera nunca va a dejarte necesidad de ti. Desde Unimagdalena se busca fortalecer las redes de apoyo entre la familia y la academia para que se conviertan en acompañantes permanentes del proceso de formación profesional de sus hijos y establecer compromisos en su rol durante esta etapa que hoy inician.